No, y me dijeron unas cosas de un tipo que dijo de mí. No, 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 no. De ayer vino, no me bajó. ¿Qué? No, que iba a... Creo que a tres gentes. ¿Cómo? Así, así. Aperté a tres, ¿y sabes quién? El Adam ese. Dijo que yo era su hijo, que había matado a tres parejas. ¿Cómo? O sea, que ya quedé disparejo. Qué miedo, tráigame un guardia aquí en medio. Así me... Me voy a hacer así el problema. Que me agarraron en el aeropuerto la prensa y todo y me dijeron, oye, que mataron a tres... ¡Ah, chinga! Le dije, pues, ¿cómo? ¿A quién? ¡Ay, no! ¡Ay, no! Bueno, Alfredo, ya te lo quito. ¿Qué pasó, Alfredo? Me dio risa. Pues sí. Les dije, miren, ay, ustedes sí le quieren creer.